Bienvenido al resumen informativo semanal de CRTV. El segundo foro de discusión fitosanitaria en el cultivo del agave azul tequilero tendrá como sede la Universidad Autónoma de Guadalajara. El objetivo es integrar esfuerzos para impulsar el bienestar en el sector. Es un evento gratuito al que están convocados los integrantes de la cadena productiva Agave Tequila, académicos de instituciones de educación superior, sector gubernamental y centros de investigación. Tendrá lugar los días 19 y 20 de noviembre de 2015. El segundo foro de discusión fitosanitaria que desarrollamos o que estamos organizando como consejo de agave tequila en coordinación con la Zagarpa y con el Senacica. Y obviamente tenemos ahí como invitado de honor al doctor Sanjaya Rajaram que es premio mundial de alimentación que es el Nobel en agricultura, es el máximo reconocimiento que hay en agricultura. El doctor Sanjaya Rajaram premiado en el 2014. Este foro tiene como objetivo básicamente dar a conocer primero o actualizar a los productores de agave, a los actores de la cadena Agave Tequila en el estatus fitosanitario que guarda actualmente el cultivo del agave. Uno de los temas importantes o prioritarios para esta cadena productiva ha sido precisamente eso, el que las plantaciones de agave tengan un estatus sano que puedan ayudarte a tener una planeación estratégica adecuada de tu cadena. Este segundo foro de discusión fitosanitaria precisamente viene a dar a conocer los resultados de la segunda o de los tres últimos años que hemos estado operando la campaña fitosanitaria contra plagas reglamentadas en el agave y que viene a poner en un contexto real de cuál es la situación que tenemos actualmente con las cuatro principales plagas que tenemos en el cultivo del agave. Para ello tenemos contemplada la participación de ponentes de primer nivel, viene gente del gobierno federal, estará aquí el doctor Javier Trujillo, director de sanidad vegetal en el Senacica, estará con nosotros como lo comenté, el premio mundial de alimentación, el doctor Sanjaya Rajaram, pero además vienen especialistas o entomólogos, vienen especialistas en las diferentes plagas del cultivo del agave que vienen a aportar una opinión de cómo está actualmente la situación y qué podemos hacer para mejorar esta condición. Otro tema importante que tenemos contemplado para este foro de discusión fitosanitaria es abordar el tema también del extensionismo. El extensionismo agrícola en el cultivo del agave es un tema fundamental para poder llevar a cabo las acciones de mejora en el estatus fitosanitario de las plantaciones de agave. Invitarlos, invitarlos a que participen a todos los productores de agave de la cadena productiva Agave Tequila por supuesto, a todos los actores de esta agroindustria tan emblemática de México y por supuesto a la comunidad académica, comunidad estudiantil que participen en este foro. Es un evento gratuito en donde como le repito está organizado por el Consejo Regulador de Tequila, por la Zagarpa y por el Senacica. Para poder registrarse y participar en este evento es necesario que participen o que ingresen a la página del Consejo Regulador de Tequila, ahí viene al centro de la página, vienen los requisitos y el link para que puedan registrarse en este evento. Como parte de las actividades de actualización de la norma del tequila y para estrechar lazos entre agaveros y el Consejo Regulador de esta bebida, se llevaron a cabo visitas a diferentes comunidades del estado de Jalisco, donde se presentó información de utilidad para la cadena productiva Agave Tequila. Estas pláticas se retomarán comenzando el año 2016 para continuar con la difusión de información y contribuir al bienestar del sector agavero. CRTV es la televisión del Consejo Regulador del Tequila y de las denominaciones de origen. Síguenos también en redes sociales como CR Tequila. Soy Gabriela Chávez, hasta la próxima.